... Aquí comienza... ...los astros, su destino y los sueños... ...con el más grande erudito en las ciencias ocultas... ...Taber Urbay... ...el gran maestro mayor... ...el creador del más grande talismán... ...el talismán de la plata... ...que lo librará de todo mal... ...y le dará fortuna y felicidad... ...con ustedes... ...el gran maestro mayor... ...Taber Urbay... ...Taber Urbay... ...el poder de la fe... Con la gracia de Dios... ...del Padre... ...y del Hijo... ...del Espíritu Santo... ...y en el nombre de María Santísima... ...hoy especialmente... ...hoy muy especialmente... ...nuestra amada... ...bendita y milagrosa... ...Señora del Jordán... ...muchas personas todavía dicen... ...la Virgen del Jordán... ...y es donde queda... ...y eso donde es... ...y de donde salió esa Virgen... ...no salió... ...vino de allá... ...de allá del cielo... ...a través de un ser humano... ...porque Dios se vale... ...de personas humildes... ...él escoge... ...y él... ...Dios como es Dios... ...escoge... ...al que él quiera... ...y realmente... ...dícese... ...dentro del Argod... ...en todo el mundo... ...teológico... ...litúrquico... ...o bíblico... ...que Dios... ...no escoge a los preparados... ...prepara... ...a los que va a escoger... ...los preparados... ...preparados están por la universidad... ...por la facultad... ...de ingeniería... ...y los que él prepara... ...en su ciencia... ...es él el que nos prepara... ...como a mí me ha preparado también... ...el Señor no me eligió a mí... ...porque yo era un universitario... ...un hombre destacado... ...un hombre... ...brillante... ...no, porque yo era... ...escogido... ...fui escogido por él... ...de otra manera... ...no me explico yo mismo... ...pueden algunas personas... ...opinar lo que quieran... ...están en su libertad... ...pero yo... ...eso es... ...lo que siente mi agradecido corazón... ...mi fuerte corazón... ...porque mi corazón... ...sí se fue fuerte desde niño... ...pasando por situaciones muy difíciles... ...no es que yo me vuelva canzón... ...no, no, ni me ha faltado... ...ni que me haya afectado hasta tal punto... ...que no pueda olvidar... ...mi situación de que me tocó... ...muchas veces... ...acostarme sin comer... ...levantarme... ...sabiendo que no había comido para acostarme... ...no tenía nada para comer... ...al levantarme... ...bregando muchas veces... ...a quedarme más tarde... ...para evitar... ...evitar con la dormida... ...por la mañana... ...el desayuno al menos... ...y salir a comprar un almuercito... ...eso en Bogotá... ...porque... ...porque el hombre ha andado... ...y la Virgen me iluminó... ...y así como... ...me iluminó a mí... ...iluminó a alguien... ...para que transmitiera... ...a la necesitada humanidad... ...la presencia de la Virgen... ...y que viniera aquí al Jordán... ...ella es la Virgen del Jordán... ...de Pereira... ...a mí personalmente... ...ya me ha hecho milagros... ...y por eso todos los miércoles... ...vengo a agradecerle a ella... ...lo que me ha permitido vivir... ...la esposa que me dio... ...la madre de mis hijos... ...quien reemplazó... ...a mi señora esposa... ...no fue cualquier persona... ...fue una persona también con virtudes... ...con muchas virtudes diría yo... ...mi señora faltó... ...un... ...doce de agosto... ...la encontramos el trece de agosto... ...y la sepultamos el catorce de agosto... ...día del Señor de los milagros... ...y para quien no sepa... ...mi señora murió... ...un domingo... ...sí, ella era trece, claro... ...doce, domingo doce... ...viniendo del Jordán... ...yo iba para Anselma... ...donde tenía mucha gente... ...que curar, que aliviar... ...se curaron, se aliviaron, se mejoraron... ...ese día partió mi esposa... ...partió... ...hacia un lugar... ...en el que ella presentía... ...que iba a ir muy pronto... ...y que presintió... ...desde muy temprana edad... ...que antes de cumplirlo... ...se sienta partiría... ...porque ella lo mencionó... ...en muchas oportunidades... ...que el deseo de ella era partir... ...no hablo de morir... ...porque ella... ...no ha muerto... ...ella vive eternamente... ...en el corazón de mucha gente... ...no mía, no en los hijos... ...sino de personas a quien alivió... ...personas a quien curó... ...personas que tienen casas... ...por ella... ...primero por la gracia de Dios... ...y ella hasta el palchan se les dio... ...porque eso es lo que me cuentan... ...llorando y de rodillas... ...aquí frente a esta casa... ...vino una señora y me dijo... ...esa casa de al frente... ...me la ayudó... ...a conseguir su señora... ...con una plata que me regaló... ...para que hiciera un chance... ...y me dio el número... ...y ella fue la que me hizo... ...despertar esa fe tan grande... ...en el niño Jesús de Praga... ...y en la Santísima y Milagrosa... ...Virgen del Jordán... ...yo le transmití a ella... ...la fe en el Señor de los Milagros... ...y ella... ...fue la primera en decirme... ...que yo iba a cambiar... ...de manera de trabajar... ...que iba a ser menos parapsicólogo... ...que iba a ser menos... ...por así llamarlo... ...sí, iba a ser... ...no tan parapsicólogo... ...y muy religioso... ...y que cuando yo trabajara... ...más con las cosas de Dios... ...que con las cosas de la ciencia... ...ella me iba a ayudar... ...y me está ayudando... ...y bendita sea su memoria... ...y bendito... ...todos los recuerdos que me dejaron... ...y sus... ...sus detalles... ...sus palabras... ...esas idas al Jordán... ...que hacía con ella... ...con ese gusto... ...con esa inmensa alegría... ...que la veía... ...orara a ella... ...que oraba yo... ...y nunca me... ...y nunca dije... ...por qué murió... ...viniendo de Jordán... ...es que tener fe... ...en los santos... ...no es querer decir... ...que uno no se va a morir... ...sino que va a partir... ...y ella partió... ...y desde el cielo... ...ya en otro año más... ...de haber partido... ...que se cumplirá... ...nos deja una estela... ...de inmensa satisfacción... ...por eso hay que rogar... ...por las almas... ...benditas del purgatorio... ...y yo le pido... ...sencillamente al Señor... ...a través de este programa... ...y a la Virgen de Jordán hoy... ...y en esta palabra no más... ...Señor... ...haz que el alma de Fabiola Duque Jaramillo... ...descanse en paz... ...y que brille para ella... ...y para todas las benditas almas... ...del purgatorio... ...la luz perpetua... ...desde el cielo nos está bendiciendo... ...y nos está mirando... ...y a ustedes les está ayudando... ...pongan mucha atención... ...en la oración de hoy... ...en la concentración de hoy... ...en la limpieza de hoy... ...en la energía de hoy... ...que siembra amor... ...siembra voluntad... ...siembra salud... ...siembra esperanza... ...siembra vida... ...siembra progreso... ...y siembra bienestar... ...porque ella... ...la Virgen del Carmen... ...ella la Virgen María... ...la Madre de Dios... ...entra con los enfermos... ...al quirófano... ...allá está con los entubados... ...los que padecen el COVID... ...llamémosla... ...Dios está en todas partes... ...dentro del mismo incendio... ...como tú vas a decir... ...yo en el incendio... ...no llamo a Dios... ...porque no viene aquí a quemarse... ...en las profundidades del mar... ...en las profundidades insondables... ...donde nadie penetra... ...ni el sumadrino... ...ni la ciencia más grande... ...en los... ...insondables y profundos mares... ...en el que a veces gime... ...la pobre humanidad... ...ese océano... ...de lágrimas... ...que ocasionan... ...la partida... ...de los seres queridos... ...víctimas de enfermedades... ...que le arrebatan su vida... ...como el COVID... ...de una manera dolorosa... ...como personas que ven partir... ...a sus seres queridos... ...y tienen que quedarse... ...con los brazos cruzados... ...personas que vieron partir... ...a sus semejantes... ...porque hubo... ...oportunidades... ...en que les tocó... ...algunos médicos... ...elegir... ...a quien lo llevaban a la cama... ...que podían... ...atender a una persona... ...en ese estado de gravedad... ...víctima del COVID... ...y síguela... ...porque el mal sigue... ...y esto tiene para rato... ...vale la pena notar... ...que yo pronostiqué aquí... ...que iba a venir la pandemia... ...pero no pronostiqué ninguna curación... ...ni ninguna solución... ...sólo puse a Dios de testigo... ...y sólo puse a Dios... ...para que nos defendieran... ...y para que me defendieran... ...las pocas personas que creyeron en mí... ...que se dieron cuenta... ...vinieron... ...y que hay que hacer... ...hicimos lo que tuvimos que hacer... ...hicieron ellos lo que tenían que hacer... ...pusieron de parte... ...yo puse de mi parte... ...y ninguna persona... ...se me enfermó... ...o se enfermó... ...no fue por lo que yo hice... ...fue por lo que ellos hicieron... ...pero Dios me inspiró... ...la suerte sí se la arreglé yo... ...que no fuera una cosa... ...que fueran a tener y tener... ...lo que sí me pronosticó Dios... ...y me está explicando Dios... ...y me está mostrando Dios... ...es lo que vamos a hacer después de la pandemia... ...que es importante... ...después de la catástrofe de llamar a Dios... ...y desde la catástrofe... ...desde la misma zona... ...de peligro... ...donde usted esté... ...afectado... ...rodeado de tensiones... ...de enemigos... ...de peligros... ...de deudas... ...vengan... ...acompáñenme hoy... ...no se olvide... ...que el que pide recibe... ...señor Dios Todopoderoso... ...ten presente mis súplicas y mis ruegos... ...permíteme adorarte... ...alabarte... ...agradecerte y bendecirte... ...señor... ...no soy digno de que entres en mi casa... ...pero una palabra tuya bastará para sanarnos... ...sánanos Señor en la conciencia... ...y en la serenidad y en la tranquilidad... ...y retira el odio que a veces nos atormenta... ...nos mata, nos castiga... ...personas llorando, delirando... ...por el miedo... ...pero no por el miedo a la enfermedad... ...sino por el miedo a lo que tienen que hacer... ...para no morir cargados de pecados... ...y de deudas... ...no en el banco tampoco... ...no... ...deudas con él... ...cualquiera que haya sido el error de tu vida... ...ven... ...entrégate a Dios... ...arrodíllate... ...y pídele perdón, 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 perdón Señor... ...Cordero de Dios que quita los pecados del mundo... ...ten compasión del mundo... ...vengo para la oración... ...recordándoles... ...que deben llamar a pedir su cita para que... ...reciban una consulta personalizada... ...un ritual... ...un rezo y un conjuro especial... ...para las personas que me visiten... ...en estos días... ...donde las fuerzas cósmicas operarán... ...enormes milagros... ...saldrá todo mal... ...mejorará su suerte en amor, trabajo y negocios... ...no olvide el teléfono... ...311-390-2594... ...creo... ...que vamos a la única pausa que vamos a hacer hoy... ...para después venir con el horóscopo... ...no se pierdan la oración que es para todo... ...porque es a la mano de Dios... ...al mismo Dios... ...al mismo hijo de José y María... ...a él... ...a él... ...a él... ...al de Jerusalén... ...a él... ...a él... ...al niño Jesús... ...que nació en Belén... ...hijo... ...adoptivo de San José... ...y de la Santísima Virgen María... ...quien hoy nos acompañará... ...en la santa vocación de la Virgen milagrosa... ...santa y poderosa del Jordán... ...ya regreso... ...amados hermanos... ...Daber Urbay... ...es el poder de la fe... ...cientos y cientos de personas en el mundo entero... ...lo aclaman como el mentalista y consejero... ...de la verdad... ...Daber Urbay... ...siempre en la lucha incansable por encontrar... ...la verdad... ...Daber Urbay... ...Ahora en redes sociales... ...Facebook... ...Instagram... ...Twitter... ...Daber Urbay... ...mentalista mundialmente reconocido... ...separe su cita... ...y sábado... ...a quien adoramos y acogemos... ...aquí en Pereira... ...a la bendición del cielo para nosotros... ...y para nuestra familia... ...por favor... ...protégenos de todo mal... ...por favor... ...Dios nuestro... ...que tu santa mano y con la mano de la Virgen María... ...sean las manos amigas... ...para que todo lo que hagamos nos salga bien... ...Señor... ...mueve... ...mueve tú Señor... ...poderoso... ...que todo lo que hagamos nos salga bien... ...que salga mejor... ...mueve con tu mano poderosa... ...en mi vida... ...y que todo lo que yo... ...no pueda hacer... ...tú me lo hagas Señor... ...para que exista el milagro... ...que no han podido lograr nadie... ...ni nunca... ...en este mundo nosotros lo logremos... ...no nos desampares... ...que las puertas se abran a la abundancia... ...y sea tu mano poderosa... ...abriendo nuestros caminos... ...oh mi Dios... ...Señor... ...y Madre del Señor... ...que vuestras santísimas manos sean el soporte... ...que nos sostiene... ...y que en cada situación... ...que se nos presenta en la vida... ...extiendan vuestras manos... ...hacia nosotros... ...pasa Señor tu mano... ...sobre mi familia... ...háblela y no permitas que nada malo le pase... ...guía con tus manos... ...cara uno de los pasos de mis hijos... ...de mis hermanos... ...de mis televidentes... ...y que sea tu dedo... ...guiándonos... ...por el buen camino... ...pasa tu mano sobre nosotros... ...y si existe alguna enfermedad... ...algún hechizo... ...vestigio de maleficio... ...de alumbramiento... ...de rezo... ...de cualquier otra porquería... ...quítalo de nuestro cuerpo... ...pasa tu mano sanadora... ...y cura toda clase de dolores... ...aleja la preocupación... ...los nervios... ...el mal genio... ...para que pueda... ...quedar nuestro organismo libre... ...de todos los males... ...y rejuvenecerse... ...y librarse en estos tiempos de pandemia... ...aumentando las defensas... ...oh bendito Padre... ...te pedimos que pases tu mano de prosperidad... ...sobre nuestra economía... ...y todo lo que haya... ...en nuestra cartera... ...sea multiplicado por tu poder... ...haz que llegue a nuestra cartera... ...la bendición de la abundancia... ...y que nunca falte dinero... ...Dios Todopoderoso... ...que siempre escuchas nuestras súplicas... ...y que eres la representación del amor más puro... ...bríndanos tu mano misericordiosa... ...porque tenemos la esperanza puesta en ti... ...y sabemos que podrás cumplirla... ...y cumplir lo que te pedimos... ...pues sale... ...de lo más profundo... ...de nuestros corazones... ...danos Señor la fuerza necesaria... ...para soportar los ataques de los enemigos... ...y así mismo perdonarlos... ...porque tú nos has enseñado a amar... ...y sobre todo... ...el valor de perdonar... ...termina por favor con el odio... ...la envidia... ...la venganza... ...la corrupción... ...el afán de hacernos rico... ...el descuido que tenemos al correr... ...que no tumbemos a nadie... ...porque vamos en una loca carrera... ...movidos por la avaricia... ...y a veces es la tristeza... ...la que nos doblega... ...y que tanto daño nos hace de todo eso... ...libéranos... ...oh Señor... ...a través de la Virgen... ...en su día de la santa y milagrosa... ...Virgen del Jordán... ...hoy venimos a rogarte... ...por el poder de tu santa mano... ...misericordiosas... ...que nos auxilies... ...también te pedimos perdón... ...en nuestros pecados... ...y deseamos... ...que nos ayudes en este momento... ...aquí en Pereira... ...en el mundo entero... ...porque tú más que nadie comprendes... ...todo lo que necesita... ...esta pobre y doliente humanidad... ...por tu santa gloria... ...espero que nos cumpla lo que más queremos... ...y seremos fieles a ti... ...Padre... ...y nunca perderemos la fe... ...a pesar de que haya... ...momentos difíciles... ...por eso dejamos en tu mano poderosa... ...esta humilde súplica... ...y por favor... ...socorrenos... ...no nos desampares... ...y bendícenos... ...porque tuyo es el reino... ...el poder... ...y la gloria... ...y nada escapa a tu poder... ...porque eres... ...el más poderoso... ...y no hay poder que pueda medir... ...con el todopoderoso... ...tómese en el poquito de agua... ...démosle gracias a Dios... ...al canal... ...a la vida que nos da esta oportunidad... ...quienes con fe... ...quienes con devoción... ...se alimentaron... ...y toman esta agua... ...no tendrán sed... ...los que toman esta agua... ...serán multiplicadas sus esperanzas... ...y así como la tierra... ...como el agua... ...como el agua multiplica... ...todo lo que en la tierra existe... ...así multiplicará sus defensas... ...hidratándolos... ...y haciéndolos sentir alimentados... ...de nuestra propia madre la tierra... ...cuidemos el agua también... ...en el nombre del Padre... ...del Hijo y del Espíritu Santo... ...ya regreso... ...para la parte final... ...Daber Urbay... ...es el poder de la fe... ...cientos y cientos de personas... ...en el mundo entero... ...lo aclaman como... ...el mentalista y consejero... ...de la verdad... ...Daber Urbay... ...siempre en la lucha incansable... ...por encontrar... ...la verdad... ...Daber Urbay... ...ahora en redes sociales... ...Facebook... ...Instagram... ...Twitter... ...Daber Urbay... ...mentalista... ...mundialmente reconocido... ...separe su cita... ...al... ...311... ...390... ...25... ...94... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Atención Aries... ...Todos los signos zodiacales... ...vamos de una... ...Aries... ...te sentirás mucho más tranquila... ...o tranquilo... ...con todo lo que te rodea... ...y vas a poder disfrutar... ...de algún acontecimiento cultural... ...al aire libre... ...o cualquier espectáculo... ...que transmita belleza y bienestar... ...olvidas todo eso... ...que te molesta... ...o te pone triste... ...ahora... ...ya no lo harás más... ...Tauro... ...Tauro... ...organizarse es fundamental... ...para lo que quieres hacer... ...salga perfectamente... ...si es un viaje... ...o una excursión... ...conocer algo nuevo... ...no dejarás ningún detalle... ...sin preparar... ...alguien te da... ...además... ...una oportunidad afectiva... ...que no esperabas... ...Géminis... ...Géminis... ...una tregua... ...en un asunto... ...en el que le llevas... ...volcadas... ...muchas horas de esfuerzo... ...y trabajos... ...y haces bien... ...a salir... ...a respirar... ...es el lugar... ...que abres mentalmente... ...te traerá... ...además... ...un rato de bienestar... ...y relajación... ...no debes preocuparte... ...de más... ...cáncer... ...cáncer... ...es muy posible... ...que tengas que dar... ...una explicación... ...en el trabajo... ...ante los jefes... ...pero lo expondrás... ...con la suficiente claridad... ...para que se vean... ...tus intenciones... ...será todo bien recibido... ...y después... ...podrás... ...seguir con toda tranquilidad... ...mantén la calma... ...leo... ...te extrañará... ...el comportamiento... ...de alguien... ...a quien conoces... ...de hace mucho tiempo... ...pero debes dejar... ...que se exprese... ...y haga... ...lo que te apetezca... ...las personas... ...pueden cambiar... ...y tomar... ...otros rumbos... ...que no son los tuyos... ...pero son igual... ...de válidos... ...Virgo... ...atención Virgo... ...tendrás Virgo... ...deseo de estar... ...en tu mundo... ...más íntimo... ...y espiritual... ...y que nadie... ...entre en él... ...es más... ...es posible... ...que te parezca... ...si alguien... ...te ofrece... ...un plan de diversión... ...fuera de casa... ...y rechazarás... ...para la sorpresa... ...de esa persona... ...pero... ...harás... ...bien... ...Libra... ...Libra... ...hay cambios... ...en la pareja... ...y estás notando... ...ciertas... ...actitudes... ...que no son... ...lo que esperabas... ...pero te encanta... ...que... ...hay que dejar... ...un espacio... ...alrededor... ...de todo el mundo... ...y no presionar... ...date... ...una tregua... ...en esa sensación negativa... ...que puede ser... ...solo... ...pasajera... ...escorpión... ...escorpión... ...lo que vas... ...a sentir... ...es una... ...fuerza interior... ...que te hará sentir bien... ...con todo lo que hagas... ...ya sea... ...algo muy casero... ...o por el contrario... ...algo más lúdico... ...y festivo... ...fuera de casa... ...en cualquier caso... ...estarás... ...con los sentidos... ...preparados... ...para disfrutar... ...sagitario... ...no tengas ninguna... ...duda... ...en acudir... ...sagitario... ...a algún... ...experto... ...si ves... ...que no controlas... ...tu situación física... ...y te parece... ...que tienes... ...algún problema... ...así... ...comprobarás... ...que no te sucede nada grave... ...y que realmente... ...lo que necesitas... ...son... ...emociones... ...positivas... ...Capricornio... ...Capricornio... ...aprovecha el tiempo libre... ...o de vacaciones... ...para estar pendiente... ...de todo... ...lo relacionado... ...con el cuidado físico... ...y con la imagen... ...te gustará cambiarla... ...y comprar algo... ...de ropa nueva... ...eso te hará sentir... ...muy bien... ...con aire renovado... ...es cierto... ...amén... ...Acuario... ...te vas a centrar... ...en lo material... ...Acuario... ...ya que debes... ...atender... ...a un... ...pago... ...que necesitas... ...para seguir... ...en algo... ...relacionado... ...con el futuro... ...Acuario... ...es posible... ...que eso implique... ...tener que... ...pedir ayuda... ...o buscar... ...una solución... ...intermedia... ...intenta... ...respirar hondo... ...Pisis... ...Pisis... ...buscas una... ...renovación profunda... ...atención... ...Pisis... ...buscas una... ...renovación profunda... ...y en varios... ...aspectos vitales... ...pero especialmente... ...en los... ...más espirituales... ...cambiarás... ...cosas importantes... ...por otras... ...que no lo son... ...y ese proceso... ...te darás cuenta... ...de que... ...puedes hacer... ...muchas... ...más cosas... ...de las que crees... ...para mejorar... ...tu propia vida... ...en el nombre de Dios... ...todopoderoso... ...no olviden... ...mañana a las cinco y media... ...siete y media... ...doce... ...del día... ...seis de la tarde... ...los esperamos... ...en los astros... ...su destino... ...y los sueños... ...y no olviden... ...sábado catorce... ...no... ...día de nuestro bendito... ...señor de los milagros... ...el catorce... ...los espero... ...en programa especial... ...al milagroso de Buga... ...tomen el agüita... ...muchas bendiciones... ...mil gracias... ...aquí terminan por hoy... ...las grandes enseñanzas... ...del gran maestro mayor... ...doctor... ...honoris causa... ...en metafísica... ...para psicología... ...y ciencias afines... ...Tabel... ...Urbay... ...quien gracias... ...al talismán de la plata... ...deja en el ambiente... ...el aroma de la prosperidad... ...separe su cita... ...ya... ...teléfono... ...311-390-2594... ...Tabel... ...Urbay... ...Tabel... ...Urbay... ...el poder de la fe... ...Sальным... ...Apulso... ...Apulso... ...Increastfuligues... Gracias.